Música 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 la música después va viviendo un pez que brilla y nos suben por los pies un arco que no ves lo que nunca has escrito venga venga vamos a bailar igual que vaya el par un pueblo de miles un corazón un corazón un corazón en un sol un sueño un sueño un sueño en este mismo vamos acaliciándonos sintiéndonos la piel nuestra balada va a vamos a no 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 ¡Es la vida!